Un saludo a todos los radiooyentes de la Voz de María. Hoy en día estamos con las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 10 de noviembre de 1976. Dice así. Hacia el final del año litúrgico se concluirá entre dos semanas con el último domingo del ciclo establecido, el cual se coronará con la fiesta de Cristo Rey del Universo. Entonces, aquí el Papa está ya al final, en este discurso, en esta audiencia, al final del año litúrgico. Faltan 15 días para que acabe el año, que siempre se corona con la fiesta de Cristo Rey del Universo. Entonces, todavía, dice el Papa, nos atrae el deseo de hacer una síntesis, como sucede en la mentalidad y del modo de pensar de nuestro tiempo, y de recoger en torno a una idea las muchas cosas que han sido objeto de nuestra reflexión religiosa durante todo el año. Este año, después del año santo, el año santo en Roma fue el año 1975. En el 2000, con San Juan Pablo II, hubo otro año santo. Y ahora nos estamos ya preparando, en el 2023 estamos al final, lo estamos preparando para el gran año santo, ya lo ha programado el Papa Francisco, el año 2025, será también el año santo, con una, entre otras cosas, habrá una jornada mundial de la juventud. La última fue hace unos días, en Lisboa, Portugal, y en el 2025 será en Roma, aprovechando el año santo. El año santo se celebra cada 25 años. Este año, después del año santo, dice el Papa, y todavía en el cono de luz del concilio, el concilio Vaticano II, sabéis que acabó el año 1963 y lo acabó el Papa San Pablo VI. Lo inició el Papa San Juan XXIII y lo acabó el Papa San Pablo VI. Entonces, ¿qué aspecto religioso parece para nosotros que reasume nuestra fe? Dice el Papa, ¿qué aspecto religioso parece reasumir nuestra fe? Dice el Papa, indudablemente Cristo. Y esto, parece que es una cosa que ya se sabe, pero siempre nueva, saber esto, que Cristo me levanto, con Cristo camino, con Cristo como, con Cristo me acuesto, siempre Cristo, en el corazón, en los labios. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. El Cristo parlante, que todos llevamos por el bautismo. Hay un Cristo parlante que siempre está ayudando. Cristo es el amigo del hombre. Y siempre como está, dice San Pedro, está el demonio, como león rugiente en torno a nosotros, buscando cómo devorarnos, con malos pensamientos, con juicios contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus hijos, con juicios contra ese compañero de trabajo, pensando mal del otro, deseando a aquella mujer. Siempre el demonio nos invita al pecado. Pero el Cristo parlante te habla. Cristo debe ser nuestra reflexión continua. Cristo te dice, no, esa chica no la mires así. Sí, mírala como a tu hermana, a esa otra mujer anciana como a tu madre, respétala. A ese hermano no lo condenes, te dice Cristo. No lo juzgues, pero me ha robado. Le dejé el carro para que lo arreglara y se demoró muchos meses en dármelo. Y me ha dicho el nuevo mecánico de aquí, que le ha cambiado muchas piezas. Ha puesto piezas falsas, malas. Y me ha cobrado las piezas buenas. Me ha robado, me ha estafado. Y el Cristo parlante te dice, tú también has cambiado lo bueno que yo te di. La inocencia, por lo malo, ha hecho muchas cosas malas en tu vida. Yo te he amado siempre, te he perdonado. Perdona a ese hombre, pide por él que Dios lo perdone. No lo condenes. Cristo, cuando tú pecaste, no te... Yo, cuando tú pecaste, no te condené. Esto dice el Cristo parlante. Que es, dice el Papa, es el resumen de nuestra fe. Indudablemente es Cristo. Siempre Cristo, continúa el Papa San Pablo VI, Cristo, siempre Cristo, está al centro y radiante, que absorbe nuestro pensamiento, que inspira nuestra oración, que guía nuestra conducta. Si nosotros somos fieles a nuestro compromiso de cristianos, si somos fieles, este debe ser nuestro pensamiento, siempre, que nos define y que nos hace cristianos. Nos hemos ya preguntado, continúa el pontífice, nos hemos preguntado, quizás, alguno recordará, siempre deseoso de condensar los puntos más importantes, extremadamente breves y fundamentales de nuestra mentalidad, quién es Cristo en sí mismo y quién es Cristo para nosotras. Bien, esto dice el Papa y nosotros, ¿qué decimos? ¿Quién es Cristo en sí mismo y quién es Cristo para nosotros? Son de las dos preguntas que debemos hacernos siempre. Cristo en sí mismo es el Hijo de Dios, el que tiene la misma naturaleza de Dios. El credo niceno-constantinopolitano dice, Cristo es Dios de Dios, luz de luz, engendrado del Padre, engendrado no creado. Cristo no es una criatura como nosotros. Nosotros hemos sido creados. Somos criaturas. Cristo no fue creado. Esto es muy importante. Cristo no fue creado por el Padre. Fue engendrado antes de todos los siglos. Eterno con el Padre. Es distinto, ¿eh? El error de Arrio, el arianismo, una famosa herejía de la iglesia primitiva, decía que sí, que Cristo era un ser creado un poco más grande que el hombre, un intermedio entre Dios y el hombre. Y eso fue condenado en el concilio de Nicea, el gran apóstol de Nicea, el San Atanasio, los padres de la iglesia, cómo defendieron con uñas y dientes esta gran verdad. Cristo es Dios. Nacido del Padre antes de todos los siglos. Y luego, en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, de la Virgen María, igual que tú y que yo, excepto en el pecado. Hombre débil, que se cansaba, que dormía en la barca, que sudaba sangre, que comía, y que murió, y resucitó. ¿Quién es Cristo en sí mismo? Pues esto que estamos hablando. En la imagen del Padre, sustancia impronta de su ser, en la impronta de su sustancia, del Padre. Es decir, es amor. ¿Quién es Dios? Dios es amor. ¿Y Cristo quién es? Amor. Porque Él siempre hace lo que ve hacer al Padre. Dios Padre es amor, que envía la lluvia a buenos y malos, envía el sol a justos e injustos, y el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Por eso, come con los discípulos, y come con publicano y prostituta, y come con saqueo, un rico, explotador, ladrón, recabador de impuestos, y come con él en su casa, para mostrar que la esencia de Cristo es el amor, como el Padre, que ama a todos. Este es Cristo. En sí mismo. Bueno, ¿y quién es Cristo para nosotros? Bueno, esta es la primera pregunta. ¿Cristo en sí mismo quién es? Ya lo hemos dicho. Y ahora, ¿quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para mí? Pedro, San Pedro dirá, tú eres el Hijo de Dios. ¿Dónde iremos? ¿Queréis marcharos? Sabéis que Jesús, cuando empezó a hablar más crudamente de lo que es el cristianismo, tomar la cruz de cada día, comer su carne, beber su sangre, muchos discípulos, la mayoría, le abandonaron, porque muchos son los llamados, pocos los elegidos. Un cristianismo de masas, tenemos que estar atentos, ¿qué cristianismo es? Se quedaron doce, y Jesús, con toda libertad, con una soberana libertad, les dirá, ¿también vosotros queréis marcharos? Es como decir, los doce apóstoles se quedaron con Jesús, pero ¿por qué se quedan? A ver si se quedan de una manera falsa, equivocada, pensando, pobrecillo Jesús, se ha quedado solito, hagámosle compañía, a veces hemos sufrido una espiritualidad un poco sentimental, pobrecito Jesús, en el santismo sacramento, en la iglesia, ahí solito, hagámosle compañía para que no esté solito, o sea, hay una, a veces se ha metido una falsa espiritualidad, como Jesús es un pobrecillo que hay que acompañarle, porque si no va a sufrir, se va a resentir, no, esos son los abuelitos, ¿no? O los papás, a veces se resiente, porque los hijos no vienen a verle, los abuelitos se resienten, porque los nietos no les saludan, no vienen a verlo, hay una falsa espiritualidad que podemos también aplicar a Jesús, y que debemos salir de ella, Jesucristo no necesita nada de nosotros, como dirá San Ireneo, Dios es soberanamente libre, no necesita del hombre, es el hombre el que necesita de Dios, por eso Jesucristo con toda libertad dirá a los apóstoles, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿también vosotros queréis marcharos? es como decir, ¿no se van a quedar conmigo por sentimentalismo, para que no esté solito, para hacerme compañía? no, ¿me dejaréis solo? pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo, Jesucristo es uno con el Padre, y es soberanamente libre, lleno de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces Pedro dice en nombre del colegio apostólico, señor, ¿dónde iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna, si nos quedamos contigo porque ese es el negocio de los negocios, ¿cuánta gente en el mundo hace negocios? algunas veces le va mal, otras veces le va bien, algunos hasta se enriquecen, otros se arruinan, pero el negocio de los apóstoles es seguro, eres tú, señor Jesús, nuestro negocio, ¿dónde iremos? solo tú tienes palabras de vida eterna, nos quedamos contigo porque este es nuestro mejor negocio, tener vida eterna, dice San Pablo, dice, ciertamente, en la carta a Timoteo, San Pablo dice, algunos piensan que la piedad, el cristianismo es un negocio y ciertamente que lo es, con tal de que cada uno se contente con lo que tiene, pues la codicia del dinero es la raíz de todos los males, entonces, lo que propone San Pablo también es que la piedad es un gran negocio, claro, tener a Cristo tienes todo, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta, entonces, hay que entrar en esa mentalidad, ¿no? ¿Quién es Cristo para mí? Hemos explicado, se pregunta el Papa Pablo VI, vamos a hacer nuestras dos preguntas, ¿quién es Cristo en sí mismo? Que lo hemos explicado con nuestras pobres palabras y ahora, ¿quién es Cristo para mí? Diría San Pedro, el salvador de mi vida y tú también tienes que decir eso, Cristo ha salvado mi vida, estaba en Egipto en la esclavitud del pecado, una vida sin sentido y Cristo me ha dado una vida nueva, me ha dado, me está dando vida eterna, me hace paser en verdes praderas como una de sus ovejas que me conduce no al infierno sino a la vida eterna, ha sido llamado para, dice San Pablo, para, no para la condena sino para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, este es Cristo, el que me da vida eterna, cosa que no me puede dar los ídolos del mundo, ni el dinero, ni el deporte, ni el sexo, ni los amigos, ni los centros comerciales, Cristo me da vida eterna, esto basta, es el denario, Cristo es el denario, los obreros a la viña, el patrono, propietario, los contrata por un denario al día, toma lo tuyo y vete, pero estos, los que han trabajado desde las 6 de la mañana quieren más, lo quieres, hay algo más grande que Cristo, el denario es Cristo, tienes a Cristo, tienes todo, pero es que llevo trabajando todo el día, dichoso tú, estás en la viña del Señor en la iglesia, desde la primera hora, pobrecillo, mucha gente está metida en el mundo, y por qué estáis aquí parados, nadie nos ha contratado, vayan a mi viña, y algunos van a trabajar a las 5 de la tarde, hasta las 6 que acaba la jornada laboral, trabajan una hora sola y le dan un denario, ¿por qué? Porque estamos en el mundo sufriendo, el yugo del mundo es terrible, el pecado, mira el ladrón arrepentido a la derecha de Jesús, ahí estaba, y Dios lo llamó a la última hora, se arrepintió de sus maldades, pidió a Jesús clemencia, misericordia, y Jesús lo acogió, te aseguro, que hoy estarás conmigo en el paraíso, entró al paraíso, este ladrón sin ninguna buena obra, solamente una tenía, su arrepentimiento, ¿eh? ¿Quién es Cristo para mí? Diría el ladrón San Dimas, es el ladrón arrepentido, diría Cristo para mí es mi salvador, me ha salvado del infierno, me iba al infierno por muchos pecados, y Cristo me ha salvado gratuitamente, por su misericordia, porque he confiado en Él, no así, el otro ladrón que se burlaba de Jesús, bájate de la cruz, bájanos a nosotros, me duelen los clavos, no quiero estar aquí, es que no tienes temor de Dios, le decía su compañero, no sabes que hemos hecho mucho daño, y tenemos que aceptar las consecuencias de nuestros pecados, ¿eh? ¿no te das cuenta? bueno, bueno, entonces, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿el que te ha salvado la vida? ¿tú puedes decir esto? Continúa el Papa diciendo, esperamos que alguno de cuanto nos han escuchado haya podido dar a sí mismo la fórmula exacta y densísima, importantísima de esta catequesis conclusiva de nuestra observancia litúrgica anual, pero no es todo, continúa, continúa, el pontífice dice, para que esta síntesis pueda aferrar, tomar otro aspecto de nuestra presencia religiosa en el mensaje cristiano dominical nosotros sentimos surgir dentro de nosotros una nueva e inevitable y también ella formidable pregunta, es decir, en sustancia, esta enseñanza que me deriva de Cristo, ¿qué cosa me propone creer, saber y pensar? A ver, el el creer en Cristo, para ti ¿qué te supone? ¿qué te supone creer, saber y esperar para ti? Dime, pues, podría decir tú, podríamos pensar, yo podría decir, bueno, supone una vida nueva, me he despojado del hombre viejo, Cristo me ha ayudado con su gracia a despojarme del hombre viejo y me estoy revistiendo de un hombre nuevo que puede amar a Dios, amar al prójimo, que es feliz, está lleno de alegría, de paz, que es casto, no se va con mujeres, no se va a emborrachar, no tiene nada contra nadie, ha perdonado a todos, ha pedido perdón a aquellos a los que ofendió, Cristo me está dando una vida nueva, he vendido mis bienes, se lo he dado a los pobres, me he hecho un tesoro en el cielo, Cristo, ¿qué me da? Mira, me ha facilitado el que tenga un tesoro en el cielo, le decía una madre, aún vino una mamá a hablar conmigo con el párroco y su hijo había hecho una convivencia, un retiro espiritual y había escuchado la palabra de Dios, ve y vende tus bienes, le has hablado a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, ven y sígueme, le dije, padre, yo estoy angustiada, ¿qué le pasó? Mi hijo ha venido de ese retiro, de esa convivencia y al día siguiente dentro de esa habitación no había nada, ni guitarra, ni celular, ni ropa, ni zapatos, ni cama, ni colchón, nada, nada, la habitación vacía, lo ha dado todo, para los pobres, no sé, qué locura, mi hijo se ha vuelto loco, y yo sí, 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 se ha vuelto loco porque los seguidores de Cristo son locos según este mundo, ¿no? Porque este mundo dice, con tanto trabajo que me ha costado conseguir las cosas y ahora las voy a vender, el joven rico se marchó, despreció a Cristo, Cristo le dijo esto, y quieres ser perfecto, ve y vende tus bienes, y lo que te den se va a dar a los pobres, te dan un tesoro en el cielo, después ven y sígueme, joven rico se fue corriendo, y dice, no, 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 más vale pájaro en mano, se dice en España, no sé si aquí también se dice, más vale pájaro en mano que ciento volando, no, no, lo mío es mío, me ha costado mucho trabajo tener estas cosas, ¿qué quieres que las venda? A los pobres, vagabundos, que son borrachos por ahí, Dios sabe en qué se lo gastarán, en vino, en licor, no, no, lo mío es mío, la gente sensata, de este mundo, así entre comillas, sensata, en cambio los cristianos son locos, locos, locos por Cristo, recordar aquel ejemplo también de otro joven, que marcó un hito en la historia de la iglesia, San Antonio, padre del monaquismo, iba pensando a la iglesia, qué bello sería vivir, cómo vivía la iglesia primitiva, los primitivos cristianos, que vendían sus bienes y todo lo tenían en común, era nacido a la oración, a escuchar la palabra de Dios, la enseñanza de los apóstoles, la fracción del pan, la Eucaristía, qué bellísimo, vivir así la iglesia, San Antonio era un joven de 20 años, en el norte de Egipto, Alejandría, era cristiano, pero en el siglo III, había épocas que también, el cristianismo se relajaba, se aguaba, se aguaba, aguarse, se va perdiendo, lo genuino del cristianismo, ayer como hoy, sucede muchas veces, y se reduce el cristianismo, ahí a misa el domingo, los que van, que muchos, muchos ni van, y entró San Antonio, este jovencito, en la iglesia, y escuchaba, el evangelio cantado, entonces el evangelio, se hacía cantado, esto nos cuenta, San Atanasio, que escribe la vida, de San Antonio, y escuchó, si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes, das ahora a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, después ven, y sígueme, y esa palabra, le traspasó el corazón, salió de la iglesia, empezó a vender, todos los terrenos, que tenía, los campos, las casas, era rico, sus padres habían fallecido, y había heredado, una fortuna, con su hermana, jovencita, de 14 años, y vendió, todos sus bienes, y se lo dio, a los más pobres, de allí, de su pueblo, y, bueno, se reservó, una pequeña parte, pensando en el futuro, pensando en el día de mañana, porque tenía una hermanita pequeña, y pasó una semana de felicidad, de gozo, de alegría espiritual, porque se había hecho un tesoro en el cielo, su tesoro estaba en el cielo, donde no llegan los ladrones, ni hay polilla, ni arrumbre, que corroa, y a la semana siguiente, lleno de gozo, entró otra vez a la iglesia, a la eucaristía, y escuchó el evangelio, no andéis preocupados por el futuro, por el mañana, qué comeré, qué beberé, mirad las aves del cielo, no siembra ni cosecha, y salió otra vez de la iglesia, y lo poco que había ahorrado, se lo dio a los pobres también, entregó a su hermana, jovencísima, de 14 años, a una congregación de vírgenes, que había en su parroquia, en la iglesia, y él se marchó, buscando un hombre de fe, que le ayudase, a ser santo, murió después de, vivió más de 100 años, San Antonio, en el desierto, una cosa impresionante, hay que leer la vida, si tú, tienes, internet, está muy de moda la internet, busca, la vida, de San Antonio, padre, del monaquismo, San Antonio Abad, lee la vida, qué impresionante, escrita por, el gran, martillo, de los herejes, que fue San Atanasio, una vida preciosa, que todo cristiano, debería leer, no solamente el evangelio, nosotros no somos, evangélicos, no somos protestantes, somos católicos, y no solamente leemos el evangelio, también leemos, la vida de los santos, el Cristo viviente, a lo largo de los siglos, los santos, todas las, algo impresionante, ¿no? Bien, pues, dicho esto, dice así, para que esta, decíamos, vuelvo a repetir, para que esta síntesis, pueda, aferrarse, cogerse, a otro aspecto, de nuestra presencia religiosa, del mensaje cristiano, dominical, nosotros sentimos, surgir, dentro de nosotros, una nueva, inevitable, y también ella, formidable pregunta, es decir, en sustancia, esta enseñanza, que me deriva de Cristo, ¿qué cosa me propone, de creer, de saber, de pensar? ¿eh? Hemos explicado un poquito, ¿no? ¿Qué supone, el creer en Cristo? Pues, renacer a una vida nueva, sí, os lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu, el que no nazca de arriba, de lo alto, no puede entrar en el reino de los cielos, supone una vida nueva, es lo que dice San Pablo, despojado del hombre viejo, y revestido del hombre nuevo, hecho a imagen de Dios, eso es lo que supone creer en Cristo, me he despojado de ese hombre viejo, que siempre estaba en peleas, con los amigos, con los hermanos, siempre en peleas, desobedeciendo a mis padres, mintiendo, siempre metido en los bares, en los amigos, perdido, me he despojado de ese hombre viejo, y Cristo me ha revestido de un hombre nuevo, de su espíritu, ahora, mi vida es Cristo, la iglesia, los sacramentos, escuchar la palabra de Dios, la vida de la oración, la comunidad cristiana, que se nota, que Cristo apareció en tu vida, había un cambio, porque a lo mejor, hace lo mismo que hace el mundo, solo que a veces, a veces va el domingo a misa, vive un cristianismo como un barniz, que se da así, pero no, no ha cambiado de vida realmente, ¿no? Bueno, continúa, el Papa San Pablo VI, diciendo, en otras palabras, ¿qué cosa, ofrece, de específico, de fundamental, de irrenunciable, de irrenunciable, de bello, el Evangelio, que he escuchado, en la misa, festiva, o en otra fuente, informativa, ¿qué? ¿qué ofrece, de fundamental, de irrenunciable? Eso tenemos que preguntarlo, Cristo, el Evangelio, ¿qué ofrece a mi vida? ¿qué ofrece, y está viviendo una vida nueva, o está viviendo como todo el mundo? Ojalá, dice el Apocalipsis, ojalá fueras frío o caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. ¿Estamos así en esa actitud, de mediocridad, de tibieza, o estamos seriamente, siguiendo a Cristo, con todo lo que conlleva eso, de vida nueva? Bueno, y continúa el Papa, dice, dice así, esta revisión, de la escucha evangélica, para nada, es superflua, si no queremos caer, en un, vacío, nominalismo, que sirve al epíteto cristiano, soy cristiano, ¿y en qué se nota? ¿se hace lo mismo que hacen todos? ¿todo el mundo? ¿qué hace? vivir la vida, comamos y bebamos, que mañana nos morimos, entonces hay que disfrutar la vida, que son cuatro días, el weekend, ¿no? el fin de semana, eso, el baile, el trago, que ya lo llega el lunes, hay que empezar a trabajar de nuevo, la monotonía, vives así, la vida cristiana, de una forma, dice el Papa, convencional, superficial, exterior, sin profundizar, el significado esencial, ni experimentar, la violación interior, que supone este nombre, cristiano, bueno, hay que pensarlo, pedirle Señor, dame luz, para entender, ¿no? Continúa el pontífice, diciendo, a nosotros ahora, apremia, y basta definir, cuál sea, la sustancia, de esta doctrina, que se define, como cristiana, a ver, cuál es la sustancia, de esa doctrina cristiana, y que ha hecho, objeto, de la reflexión religiosa, y litúrgica, del año, que está para concluir, nosotros también, estamos ahora, en octubre, 2023, el Papa, cuando da esta audiencia, en Roma, en el Vaticano, pues, el miércoles, 10 de noviembre, está ya, al final del año, litúrgico, acogiendo, un modo, hoy, muy habitual, de expresarse, de la espiritualidad, podemos, también, nosotros, clasificar, la doctrina cristiana, como, trazada, de una doble dirección, vertical, y horizontal, Pablo VI, habla de una doble, la vida cristiana, en un sentido doble, vertical, hacia Dios, horizontal, hacia el hombre, una dirigida, al gran misterio, de Dios, y otra dirigida, a este misterio, también, que es el hombre, la enseñanza de Cristo, en su Evangelio, nos abre, dos ventanas, dice el Papa, una, para el cielo, y otra, sobre la tierra, dos ventanas, una que mira al cielo, y otra que mira la tierra, y se expresa, en aquellos mandamientos, que cierran, concluyen, la ley de Dios, amar a Dios, y amar al prójimo, lo decía el catecismo, después de esto, los mandamientos, no matarás, no robarás, no adulterarás, todos estos mandamientos, se concluyen, en dos, amar a Dios, y amar al prójimo, una ventana abierta, hacia el amor de Dios, hacia el cielo, otra ventana abierta, hacia la tierra, hacia el hombre, amar al prójimo, amar a Dios, sabiendo que en todo el acontecimiento, interviene Dios, para el bien de los que le aman, en todo el acontecimiento, dice San Pablo, entonces amar a Dios, significa aceptar el acontecimiento, la muerte de un familiar, que tu hijo, está rebelde, y no quiere ir a la iglesia, que te han robado, que alguien habló mal de ti, vamos, cómo respondemos, ante Dios, por nuestra historia, respondemos murmurando, rebelándonos, odiándonos, odiando, quejándonos, como el pueblo de Israel, andaba en el desierto, murmurando, porque este Dios, se ha olvidado de nosotros, no tenemos agua, no tenemos pan, estamos hartos, de ese manjar miserable, el maná, no tenemos carne, murmuraban, 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 en el desierto, no amaban a Dios, por eso aparece, el nuevo Israel, que es Jesús, de Nazaret, que en la tentación, en el desierto, acepta sufrir, cuarenta días sin comer, di que estas piedras, se conviertan en panes, dirá el demonio, Jesús dirá, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, Jesús acepta, el sufrimiento, muestra, que él es el verdadero Israel, que da cumplimiento, a la alianza, que no es un carismático, vulgar, por ahí, superficial, no, es el hombre de la alianza, fiel a su padre, y que acepta la historia, que su padre le marca, ahora el desierto, y no murmura, acepta sufrir, acepta pasar hambre, así demuestra, el amor a Dios, amar a Dios, con todo el corazón, sin murmurar, nosotros murmuramos, por el calor, por la pobreza, por los mosquitos, por tantas cosas, por las enfermedades, murmuramos, nos quejamos, entonces, la ventana, dice el Papa Pablo VI, que nos abre, esta reflexión, hacia el cielo, de amar a Dios, se hace mirando a Cristo, Cristo en la cruz, ha mostrado, la verdad del Shema, escucha a Israel, el Señor es nuestro único Dios, amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, él, en la cruz, ama a Dios con todo el corazón, sin murmurar, Padre, en tus manos, pongo mi espíritu, no ha pedido, como el, el mal ladrón, quítame los clavos, Señor, que me duele, bájame de la cruz, eso lo decía, el mal ladrón, que no acepta la historia, Cristo se quedó en la cruz, en la cruz, que me ha preparado mi Padre, para salvar este mundo, Padre, hágase tu voluntad, fantástico hermano, Cristo nos muestra, cuál es el camino, para amar a Dios, quedarse en la cruz, aceptar la cruz, ese esposo, que Dios te ha dado, para irse juntos al cielo, ese hijo, que Dios te ha dado, esa historia, esa enfermedad, el mundo escupe la cruz, la última, hace un año en España, aprobaron todos los, la mayoría absoluta, todos los congresistas, la eutanasia, ¿por qué sufrir? ¡Ah! Se toma una pastilla, la eutanasia, y te mueres ya, tengo 75, 80 años, estoy enfermo, de cáncer, me duele, ¿por qué voy a sufrir? Nada, la eutanasia, es una cosa terrible, homicidio, por parte del médico, y suicidio, por parte del paciente, se suicida, eso no es amar a Dios, Dios te dio la vida, y Dios te la quitará, ¿eh? Creer en la vida, desde su concepción, cuando nace, no al aborto, hasta su final, cuando Dios quiera, claro, ahí, la iglesia, también recomienda, cuidados paliativos, ¿no? Algún calmante, a veces los dolores son fuertes, es verdad, pero bueno, un tiempo oportuno, para amar a Dios, aceptando la cruz, reconciliándose con los, la otra ventana, ¿no? El hombre, es que tienes que reconciliarte con tu tío, con tu padrastro, que de pequeñita abusó de ti, y, en un momento oportuno, para reconciliarse, pedir perdón, llamar al sacerdote, recibir los óleos, la unción de enfermos, el viático, el viático, camino, vía, camino hacia el cielo, la comunión, hacia el cielo, una cosa maravillosa, la muerte de los cristianos, el mundo pagano, no, no acepta esto, no ama a Dios, dice, no, no, Dios no me ama, ¿cómo va a dar un cáncer? La vida, decía que era el actor francés, Alain Delon, la vida, a mí Dios no me va a quitar la vida, me la quito yo, cuando quiera, decía Alain Delon, aquel famoso actor francés, no sé, al final, qué pasó, si ya murió, creo que sí, pero, él tenía cáncer, y entonces, a mí la vida no me la va a quitar Dios, la soberbia del hombre, me la quito yo, cuando quiera, la eutanasia, bueno, eso no es mostrar, el amor a Dios, una de las ventanas, que habla el Papa Pablo VI, una de las ventanas, hacia el cielo, el amor a Dios, la otra, hacia la tierra, el amor al prójimo, la limosna, ayudar al necesitado, compartir el diezmo, en la iglesia, en la comunidad cristiana, el diezmo, hay siempre hermanos, necesitados, una expresión del amor, de la comunidad de los hermanos, que das el diezmo, bueno, continúa el Papa, San Pablo VI, dice, quien frecuenta la escuela, del maestro divino, gozará de una ciencia, de una sabiduría, de una incomparable, y beatificante, revelación, acerca del Dios, infinito, inefable, trascendente, inmanente, y será autorizado, a que amarlo con el nombre, más bello, augusto, familiar, vosotros, dice Cristo, decís, Padre nuestro, que estás en los cielos, así es, quien frecuenta, la escuela del maestro, gozará de esta ciencia, maravillosa, que podrá llamar a Dios, Padre, hay una anécdota, de San Francisco de Asís, que un fraile le propone, a San Francisco, pasar una noche de vigilia, y rezamos, y dice, bueno, toda la noche de vigilia, rezando Padre nuestro, y al final, se encuentran a las seis de la mañana, y, Francisco, San Francisco de Asís, hoy es, cuando estoy grabando este programa, es la fiesta, la memoria de San Francisco de Asís, patrono de Italia, este gran santo, pues, al amanecer, le preguntó, a este fraile, ¿cómo te ha ido? ¿La vigilia de oración? Sí, muy bien, he conseguido rezar, 1700 Padre nuestro, toda la noche, qué bien, me alegro, y usted, Padre, Padre Francisco, ¿cómo le ha ido? Muy bien, pero mire, yo miré, en la celdita donde estaba, miré por una ventanita, y miré, miré el cielo estrellado, y una estrella, la luna, y me quedé extasiado, de ese Padre creador de cielo y tierra, y dije, Padre nuestro, y ya no pude seguir, no dije más en toda la noche, sino contemplando este amor, de este Padre, Padre nuestro, qué perfección, el sol, el giro del sol, de la tierra, girando sobre sí misma, 24 horas, y luego un año, en torno al sol, un movimiento, de traslación, de rotación, traslación, qué perfección, qué, 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 eso lo puede haber hecho un Big Bang, del Big Bang, nace el caos, ¿no? De una explosión, ¿qué nace? El caos, pero mira esta perfección que existe, la luna, ¿cómo gira? Cuarto creciente, cuarto menguante, qué perfección, milimétrica, eso nació de un Big Bang, así, ya, hubo una explosión, y ya está, y se, y la luna, y el sol, y la tierra, y todas las galaxias, y la tierra, empieza a girar sobre sí misma, 24, esa perfección, de 24 horas, y luego, rotando en torno al sol, en un año, da una vuelta al sol, de esa forma tan perfecta, con el seguir de las estaciones, del frío, el calor, qué perfección, Padre nuestro, algo maravilloso, que tenemos que pensar, ¿eh? Bien, y continúa, el Papa diciendo, maravillosa teología, por la cual la humanidad, no podrá jamás, saciarse, y una vez descubierta, una vez, ya interiormente experimentada, no podrá jamás, destacarse, separarse, jamás, cuando conoces la fe, dice San Juan, la fe, es la victoria, que vence al mundo, la fe, qué grandón, es una virtud teologal, sobrenatural, no es natural, lo tiene que dar la iglesia, de pequeñito se preguntaba, en el bautismo, ¿qué pides a la iglesia de Dios? La fe, ¿qué te da la fe? La vida eterna, si quieres tener vida eterna, amarás al Señor tu Dios, con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, no murmures, no te quejes, por la enfermedad, por la pobreza, por nada, ama a Dios, si recibimos de Dios los bienes, no vamos a recibir los males, decía el justo Job, figura de Cristo, murieron sus siete hijos en un día, y perdió todos sus ganados, sus tierras, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, no blasfemó, no murmuró, Job, Job, el justo Job, ¿no? Bien, continúa, el Papa, diciendo, o tientas la filosofía humana, de tartamudear alguna sublime palabra, sobre el Dios desconocido, sin dejarse invadir, de la duda, del miedo. Sucede, ¿no? el mundo del ateísmo, o del gnosticismo, etcétera, que, quiere llegar un poco a Dios, pero no lo consigue, porque, a Dios se llega por Cristo, y en la iglesia, por eso dirá San Cipriano, nadie puede llamar a Dios Padre, si no llama a la iglesia, Madre, no existe la generación espontánea, un niño no nace debajo de una piedra, en medio del campo, oye, iba caminando por el campo, y vi que debajo de una piedra, nacía un niño, no, no, un niño no nace, por generación espontánea, por, como un hongo, como un, champiñón, allá en, en el campo, no, 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 un niño necesita un padre, y una madre, y también para nacer de lo alto, el cristianismo, hace parte de un padre, que es Dios, y una madre, que es la iglesia, que te gesta, que te lleva a la fe, a través de los signos sacramentales, de la palabra de Dios, de los sacramentos, etcétera, a través de exorcismo, etcétera, te va llevando, ¿eh? El Papa Pablo VI, mandó a elaborar, después del concilio, el oica, el ordo, de la iniciación cristiana de adultos, que hace falta, que se ha llevado, a todas las parroquias, una verdadera iniciación cristiana, no solamente ir a misa el domingo, y hacer primeras comuniones, y confirmaciones, que luego, pum, desaparecen todos, o casi todos de la iglesia, no, no, hay que hacer una verdadera iniciación cristiana, en todas las parroquias, como, siguiendo el ordo, así como hay un ordo, un ritual, de la penitencia, del matrimonio, también hay un ordo, de la iniciación cristiana, ¿qué etapa seguir? ¿Qué etapa seguir? La evangelización, primera etapa, segunda, el catecumenado, la escucha de la palabra de Dios, ser iniciados en la oración, la tercera parte, el tiempo de la purificación, iluminación, es el tiempo de los escrutinios, el tiempo de la tradición, de la redición, símbolo, y todo esto, la entrega del Padre Nuestro, y luego, la última etapa, la mistagogía, es interesante, que en todos los seminarios, se estudie, la iniciación cristiana, el oica, y llevarlo adelante en las parroquias, formar cristianos, porque si no, formamos cristianos de primera comunión, y algunas veces van a misa, y luego llegan las sextas, se los llevan, ¿por qué no están formados? Son cristianos, católicos, sin formación, entonces, pues se van, con el primero que llega, no está bien eso, bueno, y para acabar, hemos hablado de, la enseñanza vertical, esa ventana abierta, hacia el cielo, y la otra ventana, hacia la tierra, la enseñanza horizontal, la teología, sobre el hombre, dice el Papa Pablo VI, la leemos, en aquella de Dios, ante todo, quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús, a Felipe, que soy atrevido, a preguntarle, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta, quien me ve a mí, ve al Padre, Jesús, irradia, esta doble visión, aquella divina, infinita de perfección, y aquella humana, que se degrada, el hombre degradado, ves hombres, por la calle, barbones, meses sin lavarse, sucios, durmiendo en la calle, víctimas del alcohol, de la droga, seguramente, sus familiares, la han expulsado de casa, el hombre degradado, a lo que puede llegar, el hombre, ¿no? A una degradación, el hombre, que es imagen de Dios, por tanto, ama a tu prójimo, como a ti mismo, como te amó a ti Dios, fíjate como te amó, salvándote de la muerte, sacándote de Egipto, del pecado, de la esclavitud, te perdonó tu vida, pasada, te está dando los sacramentos, te está dando el Espíritu Santo, una vida nueva, mira como te ama el Señor, bueno, así tienes que amar a tu hermano, el amor al prójimo, bien, mira, el samaritano, como lo amó, se olvidó de sí mismo, y lo atendió, aquel que cayó en medio de ladrones, y le curó sus heridas, lo llevó a una posada, pagó por él, ¿eh? y cuídalo, le dice al posadero, y si gastas de más, yo cuando vuelvo, te lo pagaré, o sea, qué amor, ¿no?, de este samaritano, este samaritano, sabéis, según la tradición de la iglesia, es Jesucristo, Cristo es el buen samaritano, que acoge al hombre, que ha caído, entre salteadores, iba de Jerusalén a Jericó, este hombre que ha bajado del cielo, este hombre que ha salido del paraíso, expulsado del paraíso, y cae en manos de ladrones, que son los demonios, que están llenados de heridas, de avaricia, de odios, y el buen samaritano Jesús, va a encontrar a la humanidad, ahí tendida, y viene a socorrerla, a curarla con el aceite, con el vinagre, o sea, con el vino, con su palabra, con sus sacramentos, y nos deja una posada, que es la iglesia, y cuando vuelva, lo que hagas por tu hermano, yo te lo pagaré, lo que hagas por tu hermano, yo te lo pagaré, amas a tu hermano, a la vuelta de Cristo, él te lo pagará, bien hermano, que así sea, hasta el próximo día, Dios mediante. Música 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 Música